¿Alguna vez has querido invertir en bienes raíces, pero crees que se necesita mucho dinero? ¿Millones de pesos para invertir en bienes raíces y obtener los beneficios de plusvalía de rentas? Bueno, eso se acabó. Te presento los instrumentos de inversión llamados fibras o fideicomisos de inversión en infraestructura y bienes raíces. ¿Qué llegaron para cambiar todo lo que conoces sobre las inversiones en bienes raíces? Déjame te platico. ¿Qué son las fibras? Como te dije, las fibras son una especie, imagínate, es un fideicomiso como una bolsa, que adentro de esta bolsa tiene diferentes bienes inmuebles, torres de departamentos, plazas comerciales, en general, inmuebles. Que son para arrendamiento, que son para rentarse. Se rentan estos inmuebles, muchos, muchos, algunas fibras hasta cientos, algunos fideicomisos hasta cientos de inmuebles. Y tú puedes invertir en un pequeño certificado que, valga la redundancia, te certifica como propietario de esta canasta. Entonces, no estás comprando un bien raíces, estás comprando un certificado que te hace propietario de un pedacito de muchos de los inmuebles que están aquí adentro. Entonces, estás diversificado en muchos inmuebles. Si a uno no le va bien, no te preocupes, porque hay muchos otros en esto. Tienes el beneficio de la plusvalía de los inmuebles y de las rentas. ¿Cómo funcionan estos certificados? Verás, estos fideicomisos aquí tienen la obligación de que, por lo menos el 70% de los activos de inversión que estén adentro de aquí, tienen que ser inmobiliarios para rentas, para rentarse. Y cerca del 95% de las utilidades que generen estos inmuebles, principalmente por las rentas que generan los inmuebles aquí, se tiene que distribuir entre los tenedores del certificado. Entonces, tú al tener este certificado, tienes un pedacito de muchos inmuebles que están en ese fideicomiso. ¿Dónde se compran estos certificados? ¿Dónde los pueden comprar? Bueno, son bursátiles, cotizan en bolsa y pueden llegarte a costar desde 11 pesos, 12 pesos, 40 pesos. Cualquiera, hay diferentes fibras en México y tú con ese precio, por esa cantidad, tú puedes estar invirtiendo en bienes raíces y obtener los beneficios tanto de plusvalía o de rentas. Estas fueron las inversiones en fibras, una de las formas más innovadoras y más accesibles de invertir en bienes raíces. Yo soy Maurice Díaz, nos vemos en la próxima.